salón hermanos de cultura del reino nuevamente con ustedes el en espinato y hoy quería traer un tema que yo considero de mucha importancia especialmente en los últimos días por cosas que están sucediendo en verdad tenía mucho tiempo así que quería hacer un tema como este pero las cosas no se habían podido dar siempre lo iba dejando lo iba dejando pero hubo un suceso específico que que me movió a hacer esto en mi país en colombia la alcaldía de medellín está promocionando la masturbación entre los chicos o entre todas las personas y yo digo creo que es el momento de que hagamos algo hace un tiempo cuando pertenecía a otros otros sistemas religiosos en grupos hablando con mujeres recuerdo que le dije a líder principal creo que usted tiene que hacer algo porque las mujeres son muy insatisfechas y eso corre el peligro de qué sucedan muchas cosas y yo creo que la sexualidad es algo que no se ha tocado en los sistemas religiosos de la manera que se debería tocar y yo creo que la sexualidad es una de las cosas más importantes en la vida de las personas y de una de las cosas que más la biblia habla el objetivo de este de esta serie que yo quiero hacer es conocer los componentes sexuales que hay en las historias bíblicas voy a tratar de hacerlo a través de las parashot y ver qué es lo que estaba pasando porque muchas veces una de las cosas que las personas me dicen cuando yo les comparto sobre la escritura es que pero que si en la biblia lo hacen yo también lo puedo hacer sí pero es que en la biblia muchas veces hay un pueblo en medio de otras naciones y precisamente lo que el eterno no quería que se hiciera lo mismo que se hacen las otras naciones lo primero que nosotros tenemos que partir y yo creo que voy a tratar de hablar lo más profesional que se pueda pero también creo que estamos entre adultos lo primero que nosotros necesitamos entender es que la sexualidad no es sexo verdad y el sexo no es amor el amor no es placer nosotros necesitamos diferenciar todos estos componentes porque cuando nosotros aprendemos a diferenciar estos componentes o todos estos conceptos nosotros podemos entender mejor lo que es la sexualidad la sexualidad puede comenzar desde el color de los del cabello de una persona desde la relación de que tiene una persona de la manera de comportarse de la manera de mirarse de la manera de hablar entonces la sexualidad implica muchas cosas y en este estudio que quiero hacer yo ustedes saben que no me gustan las cosas muy extensas yo voy a tratar de cubrir las cosas más importantes probablemente no lo vamos a poder cubrir todo pero voy a tratar de llegar a los puntos que yo quiero llegar porque creo que hay mucho de que hablar y entre más leía más yo más encontraba cosas voy a estar utilizando el libro de michael cogan excelente me parece es sexo y dios voy a estar utilizando el humash voy a estar utilizando la biblia textual la biblia jerusalén y una de las que más me gustó son las entrevistas de cari clewet esta chica es fascinante porque ella es una psicóloga cristiana que creo que ha sido la primera persona que se ha atrevido a hablar de la manera que se debe hablar y que se deben tocar estos puntos acerca de la sexualidad yo les voy a colocar también el voy a compartir el enlace de ella porque creo que es importante que conozcan muchas cosas espero algún día no la conozco todavía he estado leyendo muchas cosas de ella y viendo muchas cosas de ella pero pero algún día poderla traer para que todos puedan hacerle sus preguntas yo no soy experta en sexo no soy sexóloga he estudiado algunas cosas pero no soy sexóloga pero simplemente me gusta tocar algunas como poner algunas cápsulas y dirigir a las personas al donde ellos tienen que ir decirles algunas cosas traerles algunos puntos para que luego las personas vayan a buscar a los expertos verdad la sexualidad la biblia habla cantidades de cosas en la sexualidad creo que en cada página hay un componente sexual verdad como dije la sexualidad no es sexo el sexo no es penetración porque es el concepto que se tiene siempre de sexo sexo penetración sexo no es penetración el sexo lo vamos a ver aquí va voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda hay muchas palabras palabras en la escritura que se refieren a sexo a relaciones sexuales y nosotros a veces no las vemos porque están escritos en otro idioma por ejemplo varias que encontré que es conocer llegarse a acostarse con o dormir con comer del fruto porque yo creo que algo pasó en el jardín del edén no no voy a llegar a esa parte muy profundamente pero sí voy a tocar algunos componentes de ahí la desnudez cuando habla de desnudez está hablando una relación sexual ir o entrar en los pies por ejemplo cuando se habla de los pies descubrir los pies tocar los pies casi siempre está hablando de los genitales entrar en la tienda en el caso de Isaac entrar en la tienda la mano a veces la mano tiene que ver es con los genitales y no con realmente con la mano y por supuesto el libro de cantar de los cantares que es un libro muy erótico y es un libro que pues se recomienda mucho especialmente para para los casados verdad pero hay que saberlo hay que saberlo leer ahora lo primero que el eterno y que yo quiero traer es que el eterno nunca dijo que el sexo era malo nosotros a nosotros nos enseñaron que el sexo era malo a nosotros nos enseñaron y nos pusieron una una nube con todo lo que tenga que ver con el sexo con la sexualidad y tenemos una serie de tabúes y a todo le empezamos a llamar malo en las congregaciones y en las iglesias yo recuerdo desde que yo tengo uso de razón todo lo que se habla es malo entonces todos crecimos con con una imagen mala del sexo pero nunca el eterno dijo que el sexo era malo porque si el eterno hubiera dicho que el sexo era malo el eterno no lo hubiera mandado no lo hubiera ordenado y no nos hubiera dado a nosotros como humanos la capacidad de tener relaciones sexuales y eso es uno de las primeras cosas que quiero dejar en claro en la parashah de génesis por ejemplo creo que es la primera la primera forma de sexualidad o de sexo que sea que aparece en la escritura y es el sexo puro ordenado por el eterno y nosotros a veces no no lo miramos o no lo entendemos de la manera como el eterno lo creó pero cuando nosotros vamos primero a génesis 1 28 lo voy a leer aquí de la biblia textual dice y el ojín al estado creó al hombre a su imagen a imagen del ojín lo creó macho y hembra los creó y el ojín los bendijo y les dijo fructificat multiplicados llenar la tierra hizo juzgarla o sea tres de las cosas de las órdenes que se les dio tienen que ver con sexualidad entonces quiere decir que el eterno desde un principio nos ordenó a nosotros unirnos tener sexo tener intimidad tener relaciones como dije el sexo no es penetración o sea eso es lo que quiero dejar aquí claro pero quiero dejar en claro el sexo cuando hablo de sexo no estoy hablando de penetración estoy hablando de otro concepto que me gustaría explicar hoy en en génesis 4 1 aparece la primera forma de sexo puro y me parece muy bonita porque a veces nosotros no lo vemos y dice conoció a dam a su mujer java concibió y diólogos y cuando nosotros leemos esta frase de conoció a dam a su mujer la palabra hebrea que se usa es ya da pero cuando nosotros buscamos el significado de esta palabra nosotros encontramos que es conocer a profundidad que es rebelarse que es hacerse uno solo que es sabiduría entre los dos conocerse todo entre los dos ser transparentes conocer todo de cada uno distinguirnos es ese es ese tipo de relación que tiene que ver con con la unidad que tiene que ver con conocerse el uno al otro que tiene que ver con con mirarse lo más profundo que hay en cada dentro de cada ser no no tiene que ver con una relación una relación de penetración en este momento estar está hablando de algo más profundo no quiere decir que no se no se haga después sino que en este momento está hablando de algo más profundo y esto yo creo que era lo que el eterno quería decir cuando les hablaba a ellos no coméis no comáis del fruto prohibido todavía ¿por qué? porque yo les voy a enseñar una manera de que ustedes tengan una relación sexual más pura más profunda de mayor conocimiento algo que a ustedes perdure y que se lo lleven con ustedes por el resto de su vida y que los una porque debemos nosotros también entender que cuando hay una unidad de este tipo hay una unión de almas y eso es lo que perdura para siempre entonces no es la misma palabra que se usa en otras ocasiones que es lo que vamos a ver lo que yo quiero traer hoy ¿verdad? que lo vamos a ver porque en las otras solo se habla de una relación carnal en la Parashá Leglejá por ejemplo cuando nosotros vamos a Génesis y vemos la historia de Abraham tan bonita nosotros vemos que el Eterno le ordena la circuncisión y nosotros hemos visto siempre la circuncisión como una carga como algo tan fuerte tan feo como una cosa tan dura pero ¿por qué el Eterno ordena una circuncisión para hacer un pacto? y simplemente y justamente porque en la circuncisión un corte en el pene del hombre ¿por qué no en la oreja? ¿por qué no en la nariz? ¿por qué no en el dedo meñique? quizás cortarle la última falange en el dedo meñique los hubiera distinguido porque no era simplemente una cuestión de distinción era una cuestión de recordarnos que la parte más importante de que nosotros debíamos guardar en nuestra sexualidad de nosotros usar nuestra sexualidad como algo puro como algo muy profundo y no simplemente como algo carnal es curioso que cuando nosotros buscamos el versículo 17.1 por ejemplo que el Eterno le dice a Abraham anda delante de mí y sé perfecto pero completo quiere decir la palabra también perfecto quiere decir también es la palabra en hebreo también y quiere decir completo quiere decir saludable es interesante porque cuando las personas los hombres se hacen una circuncisión tienen menos riesgo de enfermedades y fíjate que la palabra dice aquí completo saludable inocente íntegro inocente quiere decir porque cuando tú tienes una sexualidad pura cuando tú tienes sexo puro con tu pareja tú te mantienes tu mente se mantiene no solo íntegra sino se mantiene inocente ¿verdad? acorde a la verdad y entero ¿por qué entero? porque si hay algo que rompe la mente que rompe las emociones que rompe el corazón y que rompe es cuando nosotros nos salimos del parámetro que el eterno ha creado para nosotros él creó un mundo de cosas para nosotros no solo en la alimentación comemos limpio ¿por qué? porque no nos queremos enfermar sino también en la sexualidad en la sexualidad el eterno creó un parámetro un patrón un patrón puro un patrón de sexo puro para que nosotros no tengamos problemas no nos afecte para que nosotros podamos guardar nuestro corazón como dice el proverbio guarda tu corazón primero que todo guarda tu corazón porque demana la vida y para que nosotros guardemos nuestra mente ¿por qué? para que lo guardemos porque cuando nosotros Génesis habla de conocerse conoció a Adán a su mujer está hablando de una interacción primero de que tú conozcas a la otra persona de que tú la mires como esa persona piensa de que yo me abro con esa persona de que yo te dejo saber quién soy yo cómo soy yo con mis valores con mis defectos con mis cualidades y yo también te conozco pero también yo te acepto como tú eres cuando tú aceptas a una persona cuando esa persona te acepta a ti cuando hay una amistad cuando hay una relación esa relación siempre va a perdurar porque no es una relación que dentro de poco va a causar frustración como son las relaciones carnales que en poco tiempo causan frustración ¿por qué? porque no te llenan cuando el eterno habla de este sexo puro el eterno está hablando de algo que te llena que te va a llenar que te va a perdurar y que esa relación va a hacer que perdure para siempre este es el tipo de relaciones entre parejas por ejemplo que tú lo ves que son amigos que hablan de cualquier cosa que tienen juegos que siempre tienen una conversación que nunca están callados que siempre se entienden el uno al otro que van a todas partes juntos que comparten muchas cosas entonces esto era lo que el eterno quería para nosotros quería para nosotros hermanos entonces esto es lo que nosotros necesitamos entender ¿por qué? porque si nosotros por ejemplo cuando seguimos leyendo 17.2 dice y pondré mi pacto entre mí y ti la palabra pacto es brit como todos lo saben y quiere decir alianza, convenio amistad y dice y te multiplicaré y la palabra multiplicaré es rabá dice para engrandecer en altura y en número quiere decir que el eterno quería que nos multiplicáramos el eterno quería que nosotros nos uniéramos como pareja esto está muy claro aquí nunca el eterno ha dicho que el sexo es malo entonces nosotros fuimos los que nosotros nos pusimos esta mancha porque la sociedad se nos la puso porque así empezamos a ver las cosas como malas empezamos a ponerles tabú y porque se empezó empezamos a corromper las cosas que el eterno había puesto así como corrompimos la alimentación así corrompimos también las relaciones sexuales el tercer el tercer punto que quiero tocar es el punto en la parashah de Noah estoy tocando varias aquí porque ya fueron parashahs que pasaron ¿verdad? pero por la próxima voy a tratar de hacerlo por parashah la parashah de Noah cuando habla de descubrir la desnudez se ha hablado mucho de esta parashah de Noah yo voy a leer el la eljumash de Sion Levi para esta para esta y la Biblia de Jerusalén que me gusta mucho pero se ha dicho tanto de Noah en con esta suceso que ocurrió con su hijo Ham o Cam dice Génesis 922 y vio Cam o Ham la desnudez de su padre y la contó a sus hermanos que estaba afuera ¿qué fue lo que hizo Ham? unos dicen que lo violó otros dicen que lo castró pero vamos a ver qué es lo que yo entiendo con la escritura voy a leerlo el texto del jumash de Sion Levi el texto de la Biblia de Jerusalén y el comentario de la Biblia del jumash de Sion Levi para que ustedes saquen sus propias conclusiones se profanó asimismo Noé el hombre de la tierra y plantó un viñedo bebió del vino y se embriagó y se descubrió dentro de su tienda Ham el padre de Kenan vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos ahora lo primero que nosotros tenemos que hacer hacernos una pregunta aquí es por qué en el versículo 23 dice y tomó Shen y Jafet una túnica y se la pusieron sobre los hombros fueron caminando hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre o sea por qué caminaron hacia atrás ellos eran hombres también por qué no podían ver la desnudez de su padre de pronto había algo más ok vamos a seguir leyendo y yo voy a traerles un texto de aquí en Levíticos porque esto es un componente sexual también aunque no haya sido con una pareja para procrear es también un componente sexual ¿verdad? dice Levíticos 18 7 en el Humash en las otras versiones está en el 8 dice la desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirá su desnudez pero cuando él hace el comentario acá él dice la desnudez de tu padre se descubre la desnudez del padre cuando se cohabita con la esposa de este incluso si esa mujer no es la madre entonces lo que está diciendo este rabino es que lo que Cam hizo fue que tuvo relaciones con la mujer de Noah en este momento que no era su madre ¿verdad? y lo que más me llama a mí la atención es que cuando Noah despierta de su de su embriaguez él maldice a Canam al hijo de Cam o sea porque sabemos no maldijo a Cam porque el eterno lo había bendecido pero que culpa tiene el niño o sería que el niño fue el producto de esa relación simplemente yo no estuve ahí no lo sé simplemente tratando de traer un análisis desde todas las perspectivas ¿verdad? ¿verdad? para que nosotros también pensemos ¿por qué? siempre la escritura nos trata de traer unas cosas muy puntuales porque la escritura usa muchos eufemismos para no decir crudamente en realidad lo que sucedió y también eso nos pone a pensar un poquito entonces la Biblia Jerusalén dice no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre es la misma desnudez de tu padre dice la Biblia Jerusalén escrita hace mucho tiempo ¿verdad? y también aparece en una de las versiones que vi que se usa la palabra pudenda la palabra pudenda para decir desnudez que se refiere a la desnudez de la tierra pero también se refiere a la desnudez de una mujer o el defecto de una mujer también se refiere a la ignominia y a la deshonra entonces esto nos hace creer a nosotros hace entender como le digo no tengo la última palabra yo no estuve ahí simplemente tratando de traer varias perspectivas o varios puntos de vista de la misma escritura sí porque como que no tendría mucho sentido ¿verdad? o sea castrarlo o violarlo pero dice que no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre porque es la desnudez de tu la desnudez de tu padre porque la mujer es la desnudez de tu padre es la misma desnudez de tu madre y la palabra pudenda habla de la desnudez de la tierra pero también la desnudez de la mujer entonces simplemente esto para dejárselos ahí el versículo 9.25 él dice maldito sea Canán siervo de siervos para sus hermanos será o sea lo que quiero que nos pongamos ahora en la mente ¿por qué maldecir a Canán? ¿qué tiene la culpa de los niños? y con esto yo quiero traer algo también porque cuando hay un acto de violación y se aparece en varios sitios de la escritura y aparece un caso de violación muchas veces se quiere abortar al niño o se aborta al niño y aquí aparece yo creo que es uno de los pecados más grandes que hay abortar a una persona porque yo lo considero un asesinato cuando uno está joven uno no lo entiende así pero es así y ¿qué culpa tiene el hijo producto de una violación? no creo que tenga la culpa y yo como he leído después de leer toda esta historia me he dado cuenta que aún los hijos producto de una violación el eterno les permite nacer porque de ahí va a salir algo grande quizás ese hijo producto de una violación vaya a ser tu salvación o vaya a ser la persona que te va a devolver la honra algún día uno no sabe el eterno usa cosas increíbles las que menos uno se espera y sucedió también con las hijas del otro que es otro tema del que vamos a hablar hoy ¿verdad? entonces eso es algo que pues que no nosotros a veces no tenemos en cuenta simplemente vemos el daño que nos causó a nosotros a nuestras emociones sí pero el niño el producto no tiene la culpa algunas personas dicen sí pero es que cuando lo ve me voy a acordar sí pero también te puedes acordar que de esto puede salir algo bueno porque de de una de unas arrojos y espinas puede salir una flor de un pantano dice que la flor no recuerdo el nombre ahora pero una de las flores más hermosas que hay sobre la tierra nace en un pantano entonces eso para que lo tengamos en cuenta el tercer caso o el cuarto caso creo que llamamos por cuarto caso está en Génesis 19.5 y está en el caso de Sodoma Lot se va a Sodoma llegan los ángeles y aparece aquí un caso que siempre se le ha llamado el caso de Sodomía por venir de Sodoma la Sodomía es el acto sexual o el coito entre entre anal entre dos hombres aunque ahora también se hace entre mujeres ¿verdad? y dice y Gretando a los le decían ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos dice la Biblia textual y es curioso que Lot en el versículo 8 les dice a estos hombres tengo dos hijas que no han conocido varón y les dice hagan con ellas lo que quieran esto parece muy cruel pero a mi punto de vista ¿qué es lo que la escritura quiere mostrar aquí? ¿quiere decir realmente que las mujeres no le importaban sus hijas no le importaban o en realidad la escritura está hablando de un caso de hospitalidad lo vemos en varias ocasiones en donde cuando hay un huésped se protege la vida del huésped y se está enfocando en este momento en la hospitalidad aunque nosotros no podemos dejar de de ver que hubo aquí casos de violencia ¿verdad? de violencia y de sodomía porque se dice que los habitantes de sodoma practicaban este tipo de relaciones sexuales aunque no eran todos ¿verdad? cuando se habla de este pueblo yo no puedo decir que todos los colombianos son así ¿verdad? según un grupo ¿verdad? casi siempre es un porcentaje bastante menor no es el mayor pero lo curioso es que si Lot le ofrece las hijas era porque dice Kugan que Lot sabía que ellos también podían encontrar placer en las hijas quiere decir que Lot sabía que no solo ellos practicaban la sodomía sino que también ellos encontraban placer con las mujeres eso solo para tener en cuenta que el caso no solamente es de sodomía que hay un caso de violencia ¿verdad? hay un caso también pero también la Biblia se está enfocando en la hospitalidad ¿verdad? esto para que lo tengamos en cuenta ahora dice el versículo capítulo 18 20 dice que el clamor decía el eterno cuando le decía Blanc el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha grabado en extremo ¿cuál era el pecado de Sodoma? porque varios libros dicen y Ezequiel por ejemplo dice en Ezequiel 16 49 que el crimen de tu hermana Sodoma que era el orgullo la voracidad e indolencia y no socorrieron al pobre e indigente Ezequiel no está mencionando la sodomía Ezequiel no quiere decir no estoy diciendo que no existió sino que Ezequiel el punto principal el que él habla de Sodoma es la injusticia ¿verdad? no estoy diciendo que Sodoma no tenía un componente sexual y que no se practicaba la sodomía pero en el caso de Lot él está hablando es de la hospitalidad ¿verdad? aunque sí se practicaba la sodomía algo que es aberrante delante de los ojos del Eterno algo que se sigue practicando hasta nuestros días y que yo te quería no solo decirte que era desagradable los ojos del Eterno sino el daño que produce físicamente esta práctica sexual porque no solo es aumenta la incidencia de enfermedades como el SIDA que ya se ha vuelto muy popular sino la destrucción que hace entre los tejidos internos de una persona tanto hombre como mujer aparte de que degrada la dignidad de la persona entonces una persona después de practicar este tipo de actos sexuales mentalmente no existe placer en esta zona en esta área anal de la persona porque no hay unos nervios conectados para la parte sexual porque no se fueron diseñados para la sexualidad entonces no hay no hay placer en realizar una relación anal no hay una relación una placer en practicar la sodomía porque no fue diseñado para esto verdad es más dicen los expertos que ni siquiera hay placer no hay terminaciones nerviosas ni siquiera en la vagina de la mujer porque no sino en la relación que conlleva todo lo que hay alrededor de una relación sexual por eso que comencé diciendo el sexo no es una penetración verdad sino que es un conjunto de muchas cosas verdad que que nos llevan o que llevan a la persona a tener un orgasmo o que llevan a la persona a tener placer en una relación sexual es un conjunto de cosas por eso es que la sodomía no produce placer sexual porque no fue diseñada para esto no hay una conexión aquí para que para que lo produzca ahora el el cuarto el quinto punto que yo quería tocar es el incesto que lo vemos en el caso de las hijas de Lot el incesto es una relación entre un padre con o entre las personas cercanas de una familia un padre con sus hijas con hijos con su madre entre hermanos eso se llama incesto relaciones familiares cercanas que está también prohibido por la ley del eterno y Levíticos 18-6 Levíticos 18-18 hablan de esta y están los mandamientos para esto porque pero es curioso que en esta tema del incesto la palabra que se usa aquí es sacap la palabra sacap quiere decir acostarse con acostado cuando la persona está muerta o acostado inconsciente o sea ahí no hay un sentimiento envuelto ahí no hay una relación sexual propiamente dicha ahí lo único que hay es un intercambio de fluidos o inter si es que los hay ahí y ahí lo que hay es una relación muy carnal entonces esto era lo que yo quería traerles con esta este tipo de relación ¿por qué? porque no no son lo que el eterno ha querido para nosotros este incesto se ha practicado en muchas culturas en Egipto se practicaba mucho en Roma se practicaba especialmente para preservar el trono en la relación entre hermanos pero este tipo de 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 relaciones produce algo un daño genético y produce a los a los descendientes unas taras hereditarias empobrece el pozo genético según la biología y produce disminuye la variabilidad genética futura quiere decir que las personas van a tener problemas genéticos en el futuro esto según la enciclopedia de humanidades entonces lo que te quería lo que yo les quería traer hermanos es el eterno ha diseñado una sexualidad un tipo de relaciones sexuales para nosotros nunca las prohibió las diseñó de la manera más perfecta para que nosotros nos conociéramos íntimamente para que nosotros para que este sentimiento perdurara para que nosotros nos pudiéramos unir con una persona pero el hombre el enemigo lo que le quieras llamar lo ha transformado y ha corrompido este este orden que el eterno trajo para traer relaciones sexuales dañinas al ser humano esto le produce al ser humano frustración decadencia deshonra etcétera aparte de los daños físicos que una persona pueda tener entonces esto era lo que yo te quería traer en este día espero haberme explicado lo mejor que quise hacerlo y vamos a tratar de traer en cada para allá el componente sexual porque yo creo que es muy importante y hay mucho en la biblia para aprender pero también hay mucho para nosotros tener en cuenta no porque se haga aquí se va a hacer sino precisamente lo que se quiere mostrar es que no hagamos lo que otras naciones estaban haciendo recuerden que no se trata de religión sino de recuperar lo que se había perdido la cultura del reino Shalom